Yo quise una mujer Con ella me iba a casar Pero se llegó el día En que tuve que olvidar Aquellas negras horas Que ella me hizo pasar Me dejó el alma herida Y partido el corazón Se fue la muy ingrata Sin ninguna explicación Y yo le pido a mi Dios Que no la vuelva a ver Y ya no la necesito Ya tengo otro querer Cuando se fue de mi Que triste me quedé Pero en muy poco tiempo Vi allí el nuevo querer Y ahora soy feliz Porque tengo otro querer Ya tengo otro amorcito Que le di todo mi ser Y si ella vuelve a mi No la puedo querer Porque nunca me querenció De una sola mujer Cuando se fue de mi Que triste me quedé Pero en muy poco tiempo Pero en muy poco tiempo Vi allí el nuevo querer Y ahora soy feliz Porque tengo otro querer Ya tengo otro amorcito Que le di todo mi ser Y si ella vuelve a mi No la puedo querer Porque nunca me querenció De una sola mujer Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Gracias.